hola cómo están todo hoy les quiero enseñar hacer un arroz frito con pollo mira aquí tengo dos tazas de arroz tengo medio pechuga de pollo 100 gramos de germen de soya un cebollín un huevo también necesitamos salsa de soya y pimienta branca en polvo primero vamos a cocer ese arroz primero vamos a grabar vamos a grabar ese arroz dos veces con agua limpia muy bien este arroz ya está lavado y ahora viene una cosa muy importante cuántas aguas vamos a poner y eso sí es muy importante porque si pone mucho agua se bate el arroz se pone poco se queda crudo se queda duro miren que tengo dos tazas de arroz por dos tazas de arroz voy a poner tres tazas de agua ahora vamos a prender fuego lo vamos a coser al principio con fuego alto así que hasta que se empieza a hervir le vamos a bajar el fuego obviamente lo vamos a coser hasta que se empieza a hervir bajamos el fuego mientras está cociendo arroz vamos a picar los demás ingredientes por dentro de este cebollín vamos a picar así entonces vamos a picar la pechuga quitamos la grasa vamos a pegar el fuego vamos a abrir así vamos a abrir así vamos a abrir así Cuando se empieza a hervir voy a bajar el fuego hasta fuego bajo. Con un poco de aceite vamos a hacer todo este pollo. Con un poco de aceite. 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 Y ahora vamos a batir el huevo. Con un poco de sal. Y ahora lo que sigue vamos a cocer el huevo. Con un poco de aceite. 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 Hacemos bien ese arroz frito. Con un poco de aceite. 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 Ahora vamos a hacer un poco de sal. Ya agregamos todos los dios, ya agregamos el suelo, ya agregamos el suelo, ya agregamos el suelo, y ya agregamos el suelo, ya agregamos el suelo, ya agregamos el suelo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!